¡Suscríbete al canal! Prometo amarte, respetarte y serte fiel. Bienvenida a nuestro hogar. Ven acá. Papá te ama. Señora, por favor, no puede acercarse. Necesito ver. ¿Pero es usted pariente de las víctimas? ¿Víctimas? Sí, el conductor y la mujer que estaba con él. ¿Mujer? Señora, no es lugar para atraer a un niño ni estar de curiosa, ¿verdad? Le pido que, por favor, se retire. ¿Ellos están bien? El conductor ya está siendo atendido. Pero la novia de él, desafortunadamente, falleció. ¿Qué? No. 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 Y Fran Maya como Zara. Renacidos Nuevo Corazón Oye, Tony, ven aquí con nosotros. Comenzaremos a orar para trabajar. No hace falta, Martín. Estoy bien aquí. Está bien. Quédate ahí para que escuches la oración al Señor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, recuerden que la palabra de Dios dice que la misericordia del Señor no tiene fin. Se renueva cada mañana. ¿Cerramos nuestros ojos ahora? Ahora le toca a usted, Tito. Comienza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Pedro y Tito. ¿Qué están haciendo aquí afuera? Él está bien, madre. Ah, sí, sí. Debe estar bien helado, igual que tú. Apaga eso. ¿Qué están haciendo aquí, niños? ¡Levántense! ¡Rápido! Por favor, madre, déjanos aquí afuera. ¿Dejarlos aquí afuera, hijo? ¡Mira el frío que está haciendo! ¿Por qué no aprovechan que tu padre está en casa y van a hacer algo con él? ¡Madre! Está bien, Pedro. Me gustaría visitar a su papá. ¡Vayan! ¡Ay, niños! Gracias. ¿Es de vainilla con chocolate? Eso es lo mejor. Vamos. Mamá, yo quiero. Dame una moneda. Claro. Inténtalo. Felicidades, querido Tito. Que la pases feliz. ¿Ya pudo soplar? Está bien. Ay, pero di los deseos. Ay, mamá. Tú nunca desistes. ¿No me vas a contar? Sin secretos. Ya no tengo siete años, mamá. Antes escribí en el cuaderno de los sueños. Hace tiempo que no hago eso. ¿Y me puedes decir dónde encontrarlo? Yo no sé dónde está. Debe estar perdido en la casa. Vas a tener que buscarlo solita. Donnie. Y las últimas palabras de él fueron, consumado es, que significa, hecho está. Pero después de tres días de estar muerto, oyó la voz que decía, hijo de Dios, tu padre te llama. Y todo está aquí, en la Biblia. Guau. Él resucitó. Este libro aquí va a ser muy importante en sus vidas. ¿Quieres leerlo, Tito? Ajá. Hola, Sara. Hola, Ana. Entra. Disculpa. No fue mi intención llegar tarde. Ningún problema. El tiempo se fue volando. Pasa. Y de esta manera, Dios nos dio su palabra. Hola. Hola. ¿Todo bien, Sara? Sí, todo bien. Llegaste en el momento preciso. Acabo de servir la mesa. Siéntate aquí. Espero que no te haya dado mucha lata. Para nada. Tito es un excelente chico. Ana, sé que no nos hablamos mucho, a pesar de ser vecinas y de tener hijos que estudian juntos. pero realmente no tenía con quién dejarlo. Sara, no fue ningún problema. Realmente fue un placer ayudar. ¿De acuerdo? Los vecinos de la calle no conocen mi nombre. Solo me conocen como... como la mamá del niño enfermo. Sara, ¿no quieres sentarte un momento? No. descansar. Debes haber caminado todo el día. Toma por lo menos agua. Realmente necesito irme. Sí, sí es. Tito, ¿nos vamos, hijo? ¿Ya se van? Sí. Ya. Ellos estaban jugando allá afuera y coloqué su ropa en una bolsa dentro de la mochila. Gracias, Ana. De nada. Adiós. Nos vemos pronto, Tito. Ve con Dios. Los acompaño. Adiós. Olvidan su sombrilla. Adiós. Gracias. Adiós. Mamá, ¿está todo bien? Todo bien. ¿En dónde andabas? En el banco. ¿Quieres oír una historia? De un libro muy antiguo. De un hombre que murió y despertó después de tres días. Ay, qué historia tan extraña. No debe ser cierta. Yo creo que puede ser cierta. ¿Alguien que venció la muerte? Quisiera creerlo. Sería maravilloso. Enrique, necesito hacer algo para ayudar a esta mujer. Ella tiene una mirada tan sin esperanza. Cierto. ¿Qué tal si le mostramos la palabra de Dios? Es lo que podemos hacer. Sí. Sí. Toma. ¿Cómo te sientes? Cansado. Me siento cansado todo el día. Mi amor. Mamá. ¿Estás triste porque no soy igual a los otros niños? No. Sé que mi corazón está mal. No. Tú eres igual a cualquier otro niño. Y eres aún más especial. Porque eres mío. No. Yo no quiero que vuelvas a decir que tu corazón está estropeado. ¿De acuerdo? No digas eso. Solo estoy un poco cansada. Hice una larga caminata hoy. Ya vuelvo, mi amor. Calma, Sara. Yo necesito hacer esto. Es por ti, tú. No. ¿Toni? ¿Todo bien? ¿Qué cara es esa? Es solo una llamada perdida. ¿De tu familia? Sí. Digo, no. Era Sara. ¿Quién es Sara? Mi exesposa. ¿Estuviste casado? Sí, hace tiempo. ¿Y por qué te afecta tanto? Porque desde hace cinco años, Martín, cinco años que no hablo con ella ni con mi hijo. Sí. Sí. Gracias por ver el video 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 Y voy a tardar un poco en llegar, ¿de acuerdo? Bien Adiós, campeón Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós Sara Tito Tito Dile adiós Dile adiós Tito Dile adiós Señor Señor, no los desampares por nada Te necesitan Dile adiós Nada de reprobar, ¿eh? Dile adiós Toma Dile adiós 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 Tito adiós Dile adiós Dile adiós Dile adiós ¡Tu Dios tan grande! ¡Es tu Dios quien me condenó! Parece que no quieres entender lo que ocurre, Tony. Nosotros somos los que cometemos los errores. Y después, claro, queremos culpar a Dios por los resultados. Él nunca te condenó, mi amigo. Son las consecuencias. No quiero convencerte de nada porque necesito a Dios tanto como tú, Tony. Lo que busco hacer es compartir contigo todo lo que hago para que mi vida sea más fácil. Eso es todo. Lo siento, Martín. Disculpa, es que yo solo pienso en mi hijo. Hace tiempo que no lo veo. Y no sé cómo manejar esta situación. ¿Por qué no aprovechas ese tiempo para acercarte a él? Intenta crear una relación de verdad con él, Tony. Mira, abre tu corazón. Dile que estás arrepentido por todos esos años que estuviste lejos. Sé sincero. ¿Realmente crees que debo ir? Claro que sí. Tú ve. Te hacen falta unas vacaciones. Tres. Amén. Sara. ¿Diga? Hola. ¿Cómo estás, Sara? Sí, todo bien. Te traje esto. Gracias. Gracias. De nada. Estaba haciendo unas traducciones al francés. Yo soy traductora. Trabajo en casa. Oye, qué interesante. Yo no sabía. ¿No quieres entrar? Bueno, si no voy a importunarte, claro que sí. Claro. Entra. Te agradezco. Ponte cómoda. Siéntate. ¿Quieres beber algo, Ana? ¿Un té? ¿O agua? Bueno, ¿un té? Un té. Me parece una buena opción. Sí, lo prepararé. Muchas gracias. Dios te abraza. Ten un buen día, Ana. No. 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 No, no. ¡Qué bonito! Así está bien. Gracias. ¿Ustedes son religiosos? Sí. ¿Ustedes? No. ¿Eso es problema? No. De ninguna manera. Yo creo que... que si Dios existe, Él no ama a todos de la misma forma. ¿Por qué dices eso, Sara? Solo mira tu vida. Tienes una casa bonita, una buena familia, un hijo que está sano. Creo que realmente hay alguien ahí arriba a quien le importan ustedes. ¿Sabes, Sara? Lo que veo aquí es que cada uno tiene un propósito diferente. Y por eso, cada lucha es diferente. Cada uno de nosotros tiene la suya. Pero yo creo... Yo siento... que Dios ama... a cada uno de sus hijos de la misma manera. Ana. No me lo tomes a mal. Y no quiero parecer ofensiva. Pero los últimos años aquí han sido muy complicados. Desde que supe de la enfermedad del corazón de Tito. ha sido complicado. Ahora tiene que privarse de cosas simples. Y... y también... la mirada de las personas, de lástima, me irrita. Sí. Lo imagino. Debe ser... Debe ser algo muy complicado. ¿Tú crees que... que Dios castiga a las personas? No. Él dio la vida por nosotros, Sara. Fue castigado en nuestro lugar. Fue castigado en nuestro lugar. ¡Ah! 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 Muy bien, niños. La Pascua está por llegar. Y eso quiere decir que todos aquí en el aula tenemos que ensayar nuestra canción, ¿eh? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Pero antes tengo una pregunta. ¿Qué es lo que significa la Pascua? ¿Quién me responde? Un conejo de chocolate. Tito, es más que eso. Pascua significa liberación, salvación y arrepentimiento. No es la historia de un conejo, más bien es la de un cordero, que simboliza a Jesús. Ana. Yo... debo terminar la traducción. Ah, claro. Yo también me tengo que ir. Tengo cosas que hacer, disculpa. Pero de nuevo, gracias. No fue nada. Te puedo hacer una invitación. Es que mañana vamos a tener una reunión. Será en mi casa, con amigos y... y en serio me gustaría mucho que Tito y tú vayan. Ah, no sé. Sí. Bueno... Piénsalo. No es para que tú te vayas a sentir incómoda. Es una reunión que solemos hacer con amigos cada semana en la casa. Y... la verdad sería un placer... recibirlos a ti y a Tito en nuestro pequeño grupo. Está bien. Adiós. Adiós. Buenas noches, Martín. ¿Estás bien? Todavía no estoy seguro si esto es lo mejor que puedo hacer. Tony, solo piensa en tu hijo. Cinco años es mucho tiempo. Se lo merece, ¿no lo crees? Ah. Te traje algo. Cuando tengas tiempo, revísalo. ¿Qué es, un amuleto? Creo que voy a necesitar uno. No, no es un amuleto, pero te va a ayudar si te lo permites. Gracias, Martín. En verdad, solo iré unos días y después volveré. Ve tranquilo y todo va a estar bien allá y aquí. Buen viaje, mi amigo. ¡Aquí! Ah, dibuja así. ¿Ah? ¿Quién será? Es Pedro. Haremos un trabajo. Mmm, voy. Bien. Mmm. Ahora voy, Pedro. No es Pedro. ¿Quién es? Soy yo, hijo. Tu papá. ¿Papá? Vaya, hijo. ¿Cómo has crecido? Mamá. ¿Por qué está aquí? Yo... ¿Iba a vivir aquí? No. Me has hecho mucha falta, hijo. ¿Y te llevó cinco años darte cuenta de eso? ¿Así le hablas a tu padre? Calma, hijo. Fui yo quien lo llamó. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Eh... Yo creí que tú querías eso. Y algún día esto tenía que suceder. Ya decidiste. ¿Puedo entrar? Claro. Entra. Vamos a calmarnos. Después conversamos. Prepararé algo para comer. ¡Ah! 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 Imaginé esto tantas veces Viéndolos así Hasta parece la casa de Pedro Perdón si reaccioné mal Todo bien, hijo No te culpo por ello Ya que están los dos aquí Quiero hacer algo ¿Qué? Siempre quise hacer esto con ustedes Pongan las manos así Así Voy a orar así como en casa de Pedro Y en la escuela Querido Jesús Gracias por preocuparte por nosotros Y por cuidar de nosotros Gracias por estos alimentos Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dibujas igual de bien que tu madre ¿Y todavía Te gusta escuchar historias? ¿Como cuando eras pequeño? ¿O ya no tienes edad para eso? Siempre me contabas la misma Disculpa Es que no No conozco muchas historias No hay problema Te puedo enseñar Bueno, si tú quieres Por lo visto conoces muchas historias Estoy leyendo un libro El más antiguo que conozco Contiene las mejores historias Habla de un niño Que venció a un gigante Y de un hombre tan fuerte Que luchó con un león Y le ganó Bien No puedo dejar de ver Tu insatisfacción de verme aquí, Sara Ni la incomodidad de él también Yo no sabía cuándo ibas a llegar En realidad no imaginé que vendrías Tú dijiste que era importante Y lo que es más Después de tanto tiempo Creí que ya era hora de la verdad Pero está bien Me puedo quedar en cualquier hotel Viejos hábitos de un corazón de piedra Apenas llegas y ya te vas No fue eso lo que dije, Sara Solo que no me quedaré aquí Si no soy bienvenido ¿Por qué tardaste tanto En buscar a tu hijo? Eres muy egoísta ¿Piensas solo en tu bienestar? ¿Cuándo vas a pensar en el bienestar de tu hijo? Tienes razón Ya es hora de empezar a preocuparme más por él Pero ¿para qué dejar que se engañe con ese cuento de la Biblia? Fe Cielo ¿Qué estás queriendo decir? Tú sabes que no creo en nada de eso Y tú hasta donde sé tampoco crees en esas boberías No te engañes Tú sabes muy poco sobre nosotros A mí no me importa Siempre que haga Tito feliz A él le hace feliz creer que hay un padre que no abandona Fuiste tú quien me lo quitó Yo me aislaste de él Tú te mudaste de ciudad Yo no voy a entrar en ese juego de cinismo Tú tuviste un amorío con mi hermana Le quitaste la vida en aquel accidente ¿Y tú crees que hice mal en abandonarte, Tony? Mi corazón realmente no te quiere aquí Pero no le voy a negar eso a mi hijo No ahora que su mal está progresando ¿Cómo que está progresando? Nunca me hablaste claro de eso ¿Y ahora me vienes a decir que la vida de Tito corre peligro? Tony Eso nunca te interesó Eso no es verdad Necesito respirar Es mucho para procesar de una vez Voy a darme una vuelta Tony Vuelve aquí Aún no termino Necesito un tiempo para pensar mejor en todo esto Tony ¿Todo bien, amigo? ¿Necesitas algo de ayuda? No, todo bien Es solo un episodio más de mi complicada vida ¿Quieres que empuje el vehículo? No, no, yo lo resuelvo Todo bien Enrique Tony Vivo por aquí cerca Mi hijo también vive por aquí, Tito Su mamá se llama Sara ¿Tú eres el papá de Tito? Él y mi hijo son grandes amigos Tu muchacho tiene un corazón enorme Con certeza no es don de la madre Ni de mí, para ser sincero Olvídalo Estoy teniendo un día muy, muy largo Lo que quiero, lo que quise decir es que Cuando se es niño es fácil tener un corazón bueno Después uno crece, la vida pasa Todo se hace más difícil ¿Quieres intentar? Bien, veamos Para, para, para No, para, para Diablos ¿Puedo echar un vistazo? No vas a conseguir hacer más que yo Inténtalo de nuevo ¿Qué hiciste? ¿Eres mecánico? Mago Porque si eres mago, te voy a pedir otro deseo ¿Puedo renacer? ¿Volver a ser niño? Yo no hice nada Solo tuve fe en que si girabas la llave, el vehículo funcionaría ¿Fe? Fe Creí que sería posible También sería el secreto para un renacimiento No estarás hablando en serio, ¿sí? ¿Fe? Debo irme Nos vemos Que estés bien Sírveme otro ¡Ah! Amén. 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 Buen día, Sara. Buenos días. ¿Tito aún duerme? No. Está en la escuela. ¿Y preguntó algo sobre mí? Le dije que ibas a volver. Aunque fuera para recoger tu maleta. ¿Y ese cuaderno de ahí? ¿Qué es? El motivo por el que estás aquí. Mi papá fue a verme. Se va a quedar unos días. ¿En serio? Debes estar muy feliz. No sé qué decir. Mi mamá actúa raro. No quería ni pronunciar su nombre. Y luego lo invitó a la casa. Algo no anda bien. No lo creo. Tal vez no sea nada. Él es tu padre. Yo sé que... estuvo un tiempo lejos, pero... ahora volvió. Es fácil decirlo. Tu papá siempre fue bueno contigo. El mío... El mío... nunca estuvo conmigo. No estuvo el día del padre. Ni en mi cumpleaños. Ni nada de eso. Él no es igual al tuyo. Ni siquiera lo conozco bien. Solo sé... que hacía llorar a mi mamá varias veces. Oye... Mi madre siempre dice una frase. No la entiendo muy bien, pero... tiene sentido. Todas las cosas... colaboran para el bien. De quien ama a Dios. Mi madre... siempre está en lo cierto. Sí. Puede ser. Me duele la garganta. La verdad... tu mamá tenía razón. Quedarme en el frío... hizo que me enfermara. Fue muy difícil estar todo este tiempo lejos de él. Fue más difícil aún tener que cuidar de él sola. ¿Por qué no me buscaste antes entonces, Sara? Tony... Oye lo que me estás diciendo. Yo tengo mis motivos. Tú pudiste haberlo buscado y no lo hiciste. Tú no pierdes oportunidad para humillarme, ¿eh? Pero está bien, Sara. Lo único que me importa ahora es saber de la salud de mi hijo. No es buena. No es buena. Tengo una consulta agendada. En unos días. Creo que deberías venir conmigo. ¿Qué es lo que sabes que yo no sé? Que es un muchacho increíble. Lleno de sueños, de amor. Sueños simples como andar en bicicleta, correr sin sentirse cansado, jugar... ¿Y yo...? ¿Yo estoy en ese cuaderno de ahí? Estás en casi todas las páginas. Mi amor por él... Es tan grande que... Lo que pueda hacer... Aunque me cause tanto dolor... Lo haré. Gracias, Sara. Gracias. ¿Solo eso? En el fondo, siempre tuve ese derecho. Pero después de... De todo lo que pasó... De la forma en que pasó... No sé, Sara... Las cosas cambiaron mucho para mí. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más quieres que te diga? No quiero que digas nada más, Tony. Solo quiero que no lo lastimes. No le hagas creer que eres una buena persona después de todo. Quiero... 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 Quiero que seas un verdadero padre para él. Un hombre bueno. De carácter. Sea un ejemplo para él, Tony. ¡Sara! 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 Aquí tienes. Está listo. Le va a gustar la sorpresa. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira que te traje. ¡Ay, hijo! ¡Ven aquí! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Gracias! ¿Te sientes bien, mamá? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Nada. Solo fue cansancio. Mamá trabajó mucho e hizo ejercicio. Solo eso. Y bueno, ¿desayunas conmigo? ¡Sí! ¿Qué tenemos aquí? Hola, Martín. Cuéntame, Tony. ¿Todo bien? Ah, mi amigo. Aquí no va nada bien. ¿Pues qué pasó? No sé llevar una nueva vida, Martín. Es malo para ellos. Es incómodo para mí. Además, es en estos momentos que me acuerdo por qué fue que elegí a Cuba como mi única compañía. Es lo único que me queda, mi amigo. Hola. Hola, Martín. ¿Me escuchas? Segunda de Corintios 5.17. ¿Qué? Segunda de Corintios 5.17. ¿De qué estás hablando, Martín? De una nueva vida, Tony. Una nueva vida. Bueno, después hablamos. Tengo que colgar ahora. Hola. Hola. ¿Todo bien, Tony? Sí, muy bien. Eh... Disculpa. Olvidé tu nombre. Enrique. Ana, mi esposa. Mucho gusto. Igualmente. Estamos aquí para saber si Sara está mejor y si necesitan algo. Muy bien. Yo... voy a avisar que llegaron. Por favor. Sara. Sara. Ahora sí. ¡Oye! Sara. ¿Tienes visita? Hola. ¿Todo bien? Hola, Tito. Hola, Enrique. Hola, Sara. Siéntate, por favor. Gracias. Gracias. Sara, estamos aquí para saber si ya te sientes mejor. ¿Y Pedro? ¿Él no va a venir? No. No, Pedro no vino. Está en el campamento. En el Club de Conquistadores. Ah, es verdad. Papá, Pedro es mi mejor amigo. Qué amables de haber venido a casa. Pero solo fue un desmayo. Ya me siento mejor. Ya saben, estrés y cansancio. Una mala combinación. Mira, Sara, estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. Gracias. Y también, estamos aquí para reiterar la invitación de la reunión hoy en la casa. ¡Cierto! ¡Claro! Lo había olvidado. Disculpa. ¿Otra reunión? Eh, yo pensaba en dar un paseo sorpresa con Tito hoy. Claro que si ya te sientes mejor, podemos acompañarlo, Sara. ¿Y qué sorpresa? Una sorpresa que creo que te va a gustar mucho. ¡Perfecto! Bueno, la reunión en la casa es más tarde. Yo no sabía de ese paseo. Bueno, nos tenemos que ir a visitar a otros amigos que están cerca. Sí, diviértanse, ¿sí? Y cuando regresen, serán bienvenidos en casa. Gracias. ¿De acuerdo? Bueno, antes de irnos a mí, me gustaría hacer una oración, si me lo permites, Sara. Agradeciendo a Dios por tu mejoría. Claro. Adelante. Gracias. Disculpen. Voy al baño. Señor Dios, nuestro Padre, estamos hoy aquí reunidos en la casa de Sara para agradecer su mejoría y también para agradecer la unión de esta familia, la vida de Tito, la vida de Tony, y que el Señor derrame sus bendiciones y su protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Fue un gusto. Ponte el cinturón, Tito. Me lo estoy poniendo. Papá, ¿a dónde vamos? Sorpresa, hijo. Ya viste, hijo. Qué bonito. No lo puedo creer. Adelante, hijo. Gracias, papá. Anda, mamá. Ay, mamá. Vamos, acércate. Hola. 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 ¿Cómo te sientes, hijo? Vivo. Humano. ¿Humano? ¿Por qué? Creo que las personas son como globos. El globo requiere aire caliente para subir. Es el aliento que lo hace alcanzar las nubes. A través del soplo de Dios, el hombre tuvo vida. Ese es nuestro aire para llegar al cielo. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Tito! ¡Hola! Hoy me subí a un globo. ¡Wow! Ven aquí, ven. Cuéntame todo. Nos subimos a la cesta y volamos. ¡Sara! ¡Qué bueno que llegaron! Gracias, Ana. Traje un postre. ¡Gracias! ¿Estás bien, Sara? Muy bien, gracias. ¿Vino Tony? No, él no vino. Bueno, ya será en otra ocasión. Sí, quizá en otra ocasión. Ven, te quiero presentar a algunos amigos. Ella es Sandra, nuestra vecina. Hola, mucho gusto. Sara. Ponte cómoda. Mira, aquí hay... Lo reuní a todos ustedes hoy aquí para hablar de un pasaje muy importante de la Biblia, que es alabar a Dios. Y también, porque tenemos a una persona muy especial, que ha venido a conocer nuestra palabra hoy aquí. Voy a leer para ustedes. Alabad al Señor a todas las naciones. Aclamadlo a todos los pueblos, porque su misericordia es grande. Es grande para con nosotros. Y la verdad del Señor es para siempre. Alabad al Señor. Corintios 5.17 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Y con estas palabras concluyo nuestra reunión de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, a comer. ¿Tienes hambre? Sí. Yo también. Me encantará. A ver, ¿a qué sabe? ¿Papá? Bien. Hola, hijo. Papá, él es mi amigo, Pedro. Pedro, él es mi papá. ¿Tito habla mucho de ti? ¿Subimos? Sí, vamos. Qué bueno que llegaste, Tony. Hola, ¿cómo estás? Bien. Pasa, por favor. Permíteme presentarte. Ellos son mis amigos de la iglesia y algunos vecinos del barrio también. Hola. Buenas tardes. Ponte cómodo. Estás en tu casa. Gracias. Siéntate, por favor. Tomen asiento, por favor. Gracias. Siéntate, linda. Ponte cómoda. Me gustó la reunión. ¿Se llama Grupo Pequeño? Sí, un grupo pequeño. Además, la próxima semana hay otra reunión. A la misma hora aquí en la casa. Y me daría mucho gusto que ustedes estuvieran. Ana, quiero conocer su iglesia. Entender mejor tu fe. Sara. Qué maravillosa noticia. Desde que Tito empezó a ir a esa escuela, vi un cambio positivo en él. Estoy segura que también estará feliz de saber que yo también me intereso. Claro. Sería increíble. ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Tito! ¡Tito! Estaba jugando y de repente dijo que no podía respirar. Está ardiendo en fiebre. ¡Mmm! 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 Hijo, mamá, está aquí. La casa. Quiero la casa. Quiero la casa. Quiero la casa. Quiero la casa. Por favor, señora, espere aquí, señor. Por Dios, por favor. Por favor. Sí, el resfriado agravó mucho su cuadro clínico y desarrolló una miocarditis. Ahora solo un trasplante de corazón puede salvar la vida de ese niño. Mezượt el walter a ver a quién. Por favor. Y ahora podéis ver. ¿Qué sí? Por favor, señor. Por favor. Por favor. Y ahora todos nos transport importa. Por favor, no. Hola, mi niño. Hola, campeón. Pues sí que me asustaste, ¿eh? Perdónenme. No necesitas disculparte. Nada de eso. Nada fue tu culpa. Solo quería mostrarle a Pedro que yo podía aguantar más tiempo en el frío. Su mamá nos advirtió. Pero no le hicimos caso. Lo sé, lo sé. ¿Crees que me sienta mejor para estar en la cantata? Mira esto. Mira lo que papá trajo. Así no te vas a sentir solo cuando no estamos aquí contigo, ¿de acuerdo? Pero yo nunca estoy solo. Jesús va a estar aquí conmigo. Ah, claro que sí. Disculpa, me exprese mal. Tranquilo. Hola, Tito. Habla más bajo, hijo. Estamos en el hospital. Disculpa. Hola, Tito. Sí, viniste. ¿Todo bien, Tony? Él estaba ansioso de venir. Sí, todo bien. Tito también echó de menos a Pedro. Pedro, voy a estar bien. Pero no voy a poder ir a la cantata. Qué pena. En serio quería que participaras. Vamos a tener que hablar con los médicos primero. Y soñé algo increíble. Tú estabas en mi sueño. ¿Y cómo te fue? Anoté dos goles. Yo era más rápido. ¿Y cuál era tu posición? Era el delantero. Yo era más rápido. Igual yo. Necesito ir a la recepción. ¿Puedes quedarte aquí? Claro. Con gusto. Gracias. ¿Y qué pasó después? Pasamos en bicicleta. ¿Y yo era el más rápido? Ciertamente. Esta es una señal entre ustedes y yo en sus generaciones. Para que sepas que yo soy el Señor. Que lo santifica. Sara, tal vez sea mejor que tú vayas a tu casa, ¿no? Es mejor descansar, tomar un baño, comer alguna comida que no sea la del hospital. Vete, yo puedo quedarme. No quiero molestarte más. Escucha. No es ninguna molestia. Yo quiero ayudarte. En serio. Ustedes son tan diferentes. ¿Cómo que somos diferentes? Diferentes de la mayoría de las personas. Hoy la gente no se preocupa por otros. Son tan egoístas. Pero Jesús no lo es. A Él sí le importa todo este mundo, Sara. Dio la vida por nosotros. Este es el ejemplo que uno debe seguir. ¿Eso crees? ¿Crees que yo le importe un poco? ¿Y mi hijo? Claro que sí. Claro que sí, Sara. Mira, yo sé que... Sé que debe ser muy difícil para ti ahora. En medio de tanto dolor y que se presente esto. Pero yo también soy madre. Y soy tan humana como tú, créeme. Pero yo sé... Que a Él le importas también. Te hablas con tanta fe. Con tanta seguridad. Aunque sea... Del tamaño de un granito de mostaza. La fe logra mover cualquier montaña. Yo quisiera creer. En serio quisiera. Quiero creer. Y entonces, Jesús sostuvo su mano y dijo, Talita Cumbre. Y ella se levantó. ¿Talita Cumbre era su nombre? No, hijo. Es en arameo. Y significa, mi niña, levántate. ¿En serio? Enrique, ¿puedo hablar contigo un minuto? Claro. Ahora vengo. Creo que es muy interesante esta historia. A mí me gustó. ¿Todo bien? Enrique, yo sé que tú y tu familia son buenas personas. Y espero no tomes a mal lo que voy a decir. Pero no creo que sea bueno ilusionar así a mi hijo. Y honestamente, no sabes lo que es tener un hijo enfermo y no poder hacer nada por él. No es ilusión, Tony. Es esperanza. Llámale como tú quieras, Enrique. Pero no quiero que el corazón de mi hijo se contamine con eso. La fe es un remedio poderoso. Y el perdón también. Mira, Enrique, no quiero parecer grosero ni ingrato, pero espero que hayas entendido. Hola, Tony. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Nos vamos? Sí. Ven acá, hijo. Hola, mi cielo. Mamá va a ir a casa, pero estarás con la tía Ana. Está bien, hasta que vuelva. ¿Se va a quedar, Pedro? No, mi amor, hoy no. Pedro debe irse. Pero volverá otro día, te lo aseguro. ¿Sí? No, mamá. Ay, Tito. Yo me quiero quedar. No, Pedro. Otro día, hijo. Bien, despírate ya. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, Tana. Adiós. Adiós. Ven. ¿Nos vamos, Tony? Sí. Te amo, hijo. Y pueden estar tranquilos, porque vamos a estar muy bien, ¿eh? Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias a Dios. Vamos. Sara, ¿y ese médico, qué te dijo? ¿No vas a responderme? Estoy cansada, Tony. Bueno, solo estoy preguntando qué te dijo el médico. Por favor, Sara. Tito también es mi hijo, soy su padre. Y tengo el derecho. No puedes seguir actuando como si no estuviera aquí. Me detendré para hablar. Sí. 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 Sara. Vamos a hablar, Sara. Sara. Baja, Sara. Tenemos que hablar. Baja. Tony, estoy cansada. Sara, te estoy pidiendo un minuto. Llévame a casa. Solo un minuto. Un minuto para hablar y ya. Sara, después de todo lo que ocurrió, siento que lo merezco. Por favor, Sara. Por favor. Baja. No. Discúlpame, Sara. Escucha, Tony, yo no. Déjame terminar. Por favor. Perdóname. Yo sé que no fui un buen hombre. Tuve mal carácter y te traicioné. Envolví a tu hermana en eso. Terminé con su vida sin querer. Muchas veces, Sara, yo quisiera ver muerto en su lugar. No porque no sea una buena persona, sino porque nunca he soportado la vergüenza, el dolor que te he causado. Me odio por eso, Sara. Después de que te fuiste de mi vida, nunca volví a tu hermana. Sí, ya sé lo que dirás. Déjame terminar, Sara. Nunca más fui el mismo. No creo que sea lo mejor, ni que merezca una segunda oportunidad. Ni siquiera creo en ese tipo de cosas. Pero lo que yo te pido, Sara, lo que te estoy implorando con toda mi alma es que me perdones y que me permitas al menos ser padre. Quiero ser parte en la vida de Tito. ¿Qué fue lo que te dijo ese médico que te dejó aún más perturbada? No es sobre ti, Totoni. Soy yo. Yo también estoy enferma. No, Ana. No, nada. No... ¡Maspera! 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 ¡Gracias! Estoy lista. Lo siento mucho, Sara. Lo siento mucho. Él te necesita. Te necesita más a ti que a mí. No te mereces esto, Sara. Tengo miedo de no darme cuenta. ¿Y si fallo de nuevo? Escucha. Te perdono. Hoy soy una nueva persona, desde que sentí el aire caliente de Dios dentro de mí. Veo el mundo de manera diferente. No merezco tu perdón, Sara. Soy una pésima persona, hipócrita y siempre egoísta. Yo tampoco lo merecía. Pero Dios me perdonó y me siento tan aliviada, tan ligera. ¿Cómo no podría yo seguir su ejemplo? No lo sé. No sé qué decir. No importa lo que pasó. Somos hermanos ante los ojos de Dios que nos creó. No importa lo que pasó. No importa lo que pasó. No importa lo que pasó. Como mí, siempre tienes que ser feliz. No importa lo que pasó. No importa lo que pasó. Gracias. Sara. Estoy tan feliz por ti. Solo quería que él pudiera estar presente. Pero estoy feliz porque Dios cuidará de todos ellos. Ah, Tony se está preparando para quedarse con él. Perfecto. Gracias. 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 ¡Ah! Sí, hijo mío, la vida no es siempre como uno quiere. Es una lección difícil de vida. Tu madre es una gran mujer. Enfermera, ¿a dónde vamos? Su madre va a llegar y necesito avisarle en qué sala estaremos. No, no se preocupe, ya estamos llegando. ¡Sorpresa! No lo puedo creer. Increíble, ¿verdad, hijo? El coro no es lo mismo sin ti. Te preparamos una sorpresa. Tenemos una canción muy especial para ti. Es realmente increíble. Sí. Se llama amor al prójimo. Gracias. Él quería esto. Tito. Muchas gracias. Sé cuánto querías participar en la cantata. Pero, tristemente, no se pudo. Eres... mi mejor amigo. Yo podría decir muchas cosas. Pero... es mejor que escuches la canción que queremos cantarte. Tito, nuestro Dios puede todas las cosas. Y estamos aquí para recordarte eso. Y ahora, todos juntos, haremos esta petición especial a Dios. en una canción. No preciso que tú veas a mi casa Só preciso que tú digas una palabra Tan soltito, tan soltínico Más entre amor te damos a grito Jesús, Filho de David Venha, confesión de mí Yo sé que tú pones Señor, si quisiñas Puedes me purificar Amén. 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 Tenemos un donador. Conseguimos un corazón nuevo. Amén. 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 Haciendo incisión. Principal. Retractor. Esa cánula de ahí se la presento. Vamos. Vamos a diseccionar aquí. Eso. Bien. ¿Todo bien anestesista? Oiga, doctor. Estoy viendo un poco de sangrado. ¿Será que podremos seguir en este ritmo? Creo que ahora es todo o nada. Oiga, doctor. Está sangrando mucho. Sí, lo estamos perdiendo. Intentemos recuperarlo, por favor. Vamos. Reacciona, Tito. Más cardioplejía. Trae al desfibrilador, por favor. Vamos, Tito. Reacciona. Me tengo que ir. Vamos. Vamos. Despejen. De nuevo. Aumenta. Aumenta la carga. Adelante con una tercera carga. Prepara para desfibrilar. Vamos. Desfibrila. Muy bien. Despejen. Descarga. 20 Jules. Intracardiac. Martín. Ora conmigo. Vamos, Tito. Tú eres fuerte. Entremos con tercera carga. Cárgalo de nuevo. Cargando. Venga, Tito. Tú eres fuerte. Anda. Perfecto. Bien. Cauterizando. Uno. Presento este otro vaso. Ok. Bien. Logramos demostración. ¿Mejoró ahí? Sí. Perfecto. Mejora. Sí. ¿Puedo? Sara. Yo estoy contigo. No. Teaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo un recién nacido. Ahora es como si hubiera nacido de nuevo. Y ustedes van a llevarme de nuevo a mi hogar. Pero hay una diferencia. Aquel día eras apenas un bebé. Hoy son dos. Tú renaciste por el gesto de amor de un desconocido que tuvo que morir para darle vida a otra persona. Tú tuviste una segunda oportunidad en esa cirugía. Pero yo también renací de rodillas en el corredor de este hospital. Yo entendí... Yo entendí que Jesús murió por mí. Él me dio una nueva vida. Él me dio un nuevo corazón. Él me dio un buen corazón. No, no, no. Él me dio un buen corazón. Hola, Pedrito. ¿Todo bien? ¡Tito! Hola, Enrique. Mi amor. ¡Felicidades! Sí, Enrique. Enrique, es justo como tú me lo habías dicho. La fe. Es el gran secreto para el renacimiento. Amén. Quiero expresar mi agradecimiento. Agradecer a todos ustedes. En especial a ti, Ana. Y a tu familia. Por insistir en ayudarme. Aun cuando creía que no necesitaba de nadie. que me mostraste a Dios de una manera tan viva, tan diferente, por recibirme aquí para conmemorar el milagro de la vida de Edito. yo quiero agradecerte, Tony, por superarte, por esforzarte en ser un mejor padre, una persona mejor. y a ti, hijo mío, el amor de mi vida. Que me inspiraste Que me diste fuerza Para creer Que la esperanza Puede transformar vidas Gracias, mi amor ¿Pasamos a la casa? Sí Pasen Gracias, Enrique No fue nada Es un placer Dos meses después Mamá Mamá Dalita Come Mamá Me estabas contando una historia Siento mucho Que estés enferma Siento mucho No poder hacer nada Hijo mío Tú has hecho tanto Tanto Llenaste mi vida de alegría Entonces ¿Por qué te está pasando esto? No siempre Necesitamos De respuestas No cuando sabemos Quien nos guía El cáncer De páncreas Es silencioso Tristemente Mamá Lo descubrió Demasiado tarde Antes extrañaba a papá Ahora Voy a extrañarte a ti Yo te amo Hijo mío Yo también te amo Mucho 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 Mira Cuando sientas Que me extrañas Piensa en Dios Nuestro padre En los cielos Creador de todo el mundo Él también siente eso Y nos extraña a nosotros Él Muy pronto Va a volver Para buscarnos Y nos reencontraremos Mira Todas 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 Así Todas Te amo, yo también. Amén. 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 María. ¡Papá! 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 Nunca más volverás a verla, ¿no? En breve. En breve vamos a reencontrarnos todos y a vivir juntos para siempre. Y no solo yo. Todo el mundo va a tener un nuevo corazón. ¿Igual el abuelo Tony? Igual el abuelo Tony. ¿Qué pasa? ¿Quieres hacerme una pregunta? ¿Tú no sueñas más? Claro que sí sueño. Tú eres la realización de un sueño para mí. ¿Quieres ver una cosa? Algo que era una esperanza de sueño para mí y de tu abuela lo va a hacer para ti también. ¿Lo entiendes? Ajá. Él los salvó. Y los va a llevar a casa. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Apocalipsis 21.4 Por tubesios 21.4 Corazón sufrido, molido, sin fuerzas ni reacción. Partido, destruido, necesita una reparación Ya no sabe más dónde ir, ya no puede ni sonreír Corazón pesado y dañado, viviendo en aflicción Muy solo, vacío, sediento de amor y atención Va buscando una explicación, va sin rumbo, sin dirección Él puede restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción Que el pecado silenció Él te da el valor, insiste en devolverte el amor que perdiste Él lo fue de todo, Él es Dios Para Dios nada es imposible Él es el gran Dios Él puede restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción Solo tienes que pedir, confía Él puede restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción Él puede restaurar tu corazón, reescribir cualquier canción